El día de hoy tengo una lesión en el tobillo por lo que no voy a poder jugar, ya llevo con esa lesión como casi un mes y no le puedo dar recuperación porque siempre me meto a jugar, así que hoy voy a tapar, vamos a ver como debuto. ¡Bien! Ay, lo votaron, lo votaron. Con la mano, con la mano. Dejen ese voto por acá. Vuelve, vuelve. Andan lindas. Vuelve. 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 No te tomo de ese. Vuelve. Un minuto. Vuelve. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juegue, que no sale! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abre el perfil! Yo quiero que sigas a jugar Siempre hay que sacar largo Inicieme jugando Hay que salir a jugar ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! No, no, no. un balonazo acá un obstáculo en la vida ¡Lá! ¡Lá, Lucas! ¡Lisa está muy bien por ahí! ¡Lelie, señor! ¡Se la colocando en el piso, pues! ¡Lelie! ¡Lelie! ¡Dos minutos! ¡Millen! ¡Lelie, dale! ¡Ahhh! ¡Soy malita! ¡Ay, qué golante! ¡Qué golante! ¿Qué es? Ahí va Kelly Ahí está, ahí Sigue, sigue Eso es ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Muy bien el rebote y sube! ¡Qué buena! ¡Bien Katy! ¡Bien Katy! ¡Se abre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que mal era ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No es! ¡Muy bien! ¿Qué es ese? ¡No no! ¡Muy bien! ¡Ale! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uy madre! y a ver el círculo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!